Voy a venir, voy a bailar Enamorado, lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar porque aún te amo ¡Presionante! Y sigo enamorado Muchísimas gracias Bueno Luciano, bienvenido a Paraguay una vez más Y ojalá que realmente, yo voy a estar en el show, no me lo pierdo, el 30 de noviembre en el Chatico Club Paraguayo Están las entradas en venta en la red de UTS, gracias Luciano Muchas gracias